Sí, 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 por el que llegó el gym de verano con un grupo y con un ché ¡Escándalo! Ven a bailar en tiki-taka, te voy a enseñar en tiki-taka, con el verano en tiki-taka, ya todo el mundo baila Ven a bailar en tiki-taka, te voy a enseñar en tiki-taka, con el verano en tiki-taka, ya todo el mundo baila Si a ti te gusta la arena y la playa, junto a las olas del mar Si a ti te gusta abrociar la espalda, si a ti te gusta bailar Si a ti te gusta el verano, comerte un helado cuando hace calor, si quieres divertirte con el baile en tiki-taka No dejes de mirar, no dejes de bailar Ven a bailar en tiki-taka, te voy a enseñar en tiki-taka, con el verano en tiki-taka, ya todo el mundo baila Ven a bailar tiki-taka, 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 tiki-taka Tiquita, 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 tiquita. Y lo baila Chile y México con la topadora de la Patagonia. Y grupo Escándalo. Ven a bailar el tiquitaca, te voy a enseñar el tiquitaca, con el verano tiquitaca, ya todo el mundo baila. Si a ti te gusta la arena en la playa, junto a las horas del mar, si a ti te gusta broncear la espalda, si a ti te gusta bailar. Si a ti te gusta el verano, comerte un helado cuando muera de calor, si quieres divertirte con el baile tiquitaca, no dejes de mirar, no dejes de bailar. Ven a bailar tiquita, 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 t ¡Un, dos, tres! Tiquitá, 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 tiquitá ¡Ven a bailar tiquitá, 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 tiquitá...